Buenas tardes, me llamo María. Y suele hablar de sexo, es la asistente virtual del Servicio Andaluz de Salud. Mantiene cerca de 200 conversaciones diarias con internautas en busca de información sanitaria, la mayoría relativas a la sexualidad. Al ser una máquina da un cierto carácter de anonimato y no juzga a la persona. Es la inteligencia artificial aplicada a la relación entre administración y ciudadanía o entre empresas y usuarios, máquinas inteligentes que adoptan una forma humana cada vez más realista. Soy un asistente virtual. Como Paula, asistente en una empresa chilena de telecomunicaciones, se trata de la última generación de agentes 3D de calidad fotográfica con un parecido asombroso a una persona real. Tienen una personalidad, tienen gustos, tienen conocimientos generales y saben tratar situaciones más allá que las que se esperan en una interacción formal. Estamos hablando de flirteos, estamos hablando de piropos, insultos. Esta asistente incluso se sonroja cuando la pregunta sube de tono. Diría que intentas ligar conmigo. Laura, su asistente virtual, tiene una personalidad bastante desarrollada, entonces es utilizada como herramienta de marketing viral. Ese carácter lúdico hace que el boca a boca llame a muchos usuarios simplemente por la curiosidad de ver cómo de inteligente puede ser uno de estos personajes. Alta tecnología desarrollada por una empresa sevillana, Indisys, especializada en inteligencia artificial y lingüística computacional. Sus criaturas virtuales llegan ya a Estados Unidos y Suramérica y es que el futuro ya se ha convertido en presente. Le explico cómo le ayudamos a gestionar sus recursos.